Hay una serie de conceptos, de palabras, que han ido surgiendo en mí asociadas al confinamiento. Silencio, incertidumbre, introspección, opresión personal y colectiva, cambios en la vida cotidiana, falta de libertad en aras del bien común, desolación, dolor, sufrimiento, miedo, también contemplación en la distancia. En definitiva, un cierto quiebre del yo personal y colectivo que incide en el día a día de las personas, al menos en mí. Al mismo tiempo, esperanza de que esto acabe y de que un virus voraz e inhóspito desaparezca, ante la alternativa de que hemos de aprender a vivir con él teniendo ciertas precauciones muy necesarias. Todo ello, interiorizado en un proceso introspectivo, ineludiblemente me está generando un sinfín de ideas ciertamente aleatorias, pero que prefiguran un proceso creativo en torno a estos significantes y que voy traduciendo en pequeños dibujos, bocetos, realizados según mi estado de ánimo o sensaciones que me impulsan a exteriorizarlos mediante un cierto lenguaje plástico con pequeños textos. El confinamiento me ha pillado en la elaboración de un proyecto ya iniciado que trata del virus que afecta hace ya un tiempo a la naturaleza. La contaminación que producimos los humanos y de la que somos portadores. No es casual que durante este tiempo de confinamiento el nivel de contaminación en las ciudades haya descendido ostensivamente, así como en los mares, océanos y en la naturaleza en general. Siguiendo este proyecto, centrado inicialmente en cómo el Ártico se está fundiendo debido al cambio climático producido por la acción humana, inicié una serie alternativa en la que metafóricamente tomé las auroras boreales con su luz y colores en la noche, como un símbolo de esperanza ante la adversidad, como algo que nos incitara a trabajar en la reconstrucción de nuestra casa que es la naturaleza. De ahí las tres obras que he enviado para el proyecto A.B. Fénix. Fantástica idea de Ángel Castaño, director de ACAS y comisario de esta muestra. Me parecía que había un cierto paralelismo entre estas dos pandemias, la que producimos los humanos contra la naturaleza y la que padecemos nosotros por el COVID-19. De ambas podríamos resurgir, al igual que el A.B. Fénix lo hizo de sus cenizas, pienso yo, aunque es un poco difícil. Pero la aparición y terribles efectos de este COVID-19, ligados también al confinamiento, ha generado en mí una emergencia, una serie de emociones y sensaciones diversas que prefiguran una vuelta de tuerca en mi proyecto inicial, aunque pienso que enriqueciéndolo. ¿Cuándo verá la luz? Ni idea. No lo sé. El futuro de los artistas y de la cultura, a corto y medio plazo de momento, está plagado de incertidumbre por las condiciones en las que nos encontramos. La tecnología nos permite que sigamos presentando algunos proyectos. A.B. Fénix es una muestra de ello, y también un primer paso para poderla mostrar presencialmente y con actividades al respecto. Quizás en un futuro próximo, ojalá. En este sentido, están surgiendo otros proyectos que ven la luz de este modo. Las propuestas para dinamizar un nuevo mundo en el arte son lentas y escasas. Las exposiciones en galerías e instituciones pienso que se irán abriendo paulatinamente, pero el mundo del arte tiene una espada de Damocles encima, la economía. Hemos de pensar, y lo sabemos, que los artistas también hemos de vivir, aunque es normal que en la situación crítica en la que nos encontramos se prioricen otras cuestiones. Sin embargo, hemos de seguir creando, porque necesitamos de ello para ser nosotros mismos. En estos momentos difíciles, no perdamos la esperanza. Gracias a todos. Y un abrazo muy fuerte.